Muy bien, estamos de regreso en la edición central de TV Unza Noticias y vamos a continuar con más informaciones. Queremos comentar ahora acerca de la expolimentaria virtual dos mil veintiuno que se va a desarrollar desde treinta de septiembre hasta el ocho de octubre en donde los productores y exportadores podrán inscribirse en la página de la asociación de exportadores ADEX y también ser parte de esta actividad empresarial. Veamos. La segunda edición virtual de la expolimentaria espera superar las expectativas del año pasado. Según Edgar Vázquez, representante de ADEX, esta es una oportunidad única dirigida a los empresarios principalmente a los productores de alimentos para ofertar sus productos a nivel internacional. El mundo se está recuperando en términos económicos más rápido de lo que se esperaba. La economía norteamericana, la economía china, la economía europea se está empezando a recuperar y eso se está mostrando en las cifras de exportación del Perú. El mundo en este año, según los pronósticos, debe crecer alrededor de seis por ciento. Ese es un crecimiento histórico, por supuesto, luego de haber sufrido tanto el año dos mil veinte por la pandemia del COVID diecinueve. Y el comercio global va a crecer por encima del nueve por ciento y en particular el comercio de alimentos, que es el que está siendo más dinámico. En ese sentido, la expolimentaria se presenta como una gran herramienta, una gran oportunidad para aprovechar estas oportunidades que tiene el mercado global. La pandemia ha provocado mucha incertidumbre, sin embargo, la expolimentaria tocará como un eje temático las estrategias para posicionar productos alimentarios de nuestro país y generar mayor empleo en este sector. Por ello, convocan a las empresas a participar de este importante evento. La primera versión virtual tuvimos cerca de seiscientos sesenta empresas participantes, de las cuales más de quinientas diez fueron empresas nacionales y alrededor de ciento cincuenta fueron empresas internacionales, porque como te digo, la expolimentaria es un evento que ya se encuentra en el calendario global de varias empresas y, digamos, hemos tenido participaciones de distintas empresas, tanto expositoras como compradoras, de diecisiete países del mundo, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Estados Unidos, de algunos países europeos como España, Portugal, Polonia, por supuesto que es una feria que capta el interés y es una gran oportunidad para mostrar nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestros granos andinos. La convocatoria estará abierta durante estos meses con la finalidad de reunir una cantidad aceptable de empresarios y productores que deseen participar de la reactivación económica del sector agroexportador. Para mayor información puede visitar las redes sociales y la página web de la Asociación de Exportadores del Perú. Es decir, es una feria que brinda grandes oportunidades para poner en vitrina los alimentos, digamos, que procesa el Perú, los superalimentos del Perú, además que somos un proveedor importante en este segmento y también es una gran oportunidad para proveedores hacia las industrias alimentarias, como maquinarias, envases, embalajes, cartones, entre otros, que son requeridos por las industrias alimentarias y que en esta feria también tienen un espacio. выходido de la industria, la Gracias.